Ser uno mismo, de esto se trata la vida, mis queridos maiz. No de pretender, sino de ser uno mismo. Siempre tienes que ser tú. No importa si estás cantando desafinado por la vida, no importa. Pero es mejor cantar desafinado por la vida siendo tú mismo que pretender ser un ser que ha alcanzado la iluminación ilusoria. No, 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 no. Grabaría con lentes, mis queridos maiz, pero es que se me voy a ver más ácido de lo normal. Entonces mejor no. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué demonios hacemos en esta vida? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué venimos a hacer en esto que aparecimos así de la nada? Y mis queridos maiz, simplemente no tenemos todas las respuestas todo el tiempo a todo. El juego de la vida se trata de descubrir este juego a través de uno mismo. No de libros, no de escuelas, no de otras personas. O sea, no, no, no. A través de nada más que de ustedes mismos. Y esto es lo más importante. Este es el mensaje núcleo que siempre quiero que se lleven ustedes en mis videos. O sea, independientemente de si consumo LCD o no consumo, lo que sea, lo que sea. O sea, independientemente de eso. O sea, vamos a quitarnos esas como etiquetas de que yo consumo cosas o no consumo cosas o por qué las consumo. Sino yo simplemente estoy siendo lo que tengo que ser aquí en este momento. Y simplemente, mis queridos maiz, se los trato de compartir con mucho cariño, con mucho amor, con mucha paz y de verdad con muchas intenciones de que ustedes mismos se descubran a través de ustedes mismos. Porque esto es lo maravilloso de estar vivos. O sea, que nadie nos lo va a contar, absolutamente nadie. Que tú es como si Dios, si tú tuvieras una cámara y pudieras experimentar esta realidad tridimensional. Y solamente puedes ser tú en este momento, en este continuo y eterno presente que estamos viviendo todo el tiempo. Ni el pasado ni el futuro existen. O sea, no. Solamente existe lo que está pasando en estos momentos. Y es aquí cuando uno se pregunta, ¿qué es lo que realmente sí soy? ¿Y qué es lo que realmente no soy? ¿A qué vengo aquí? ¿Vengo realmente a trabajar sin cesar para otras personas? ¿O vengo realmente a cumplir un propósito más grande dentro de la conciencia del todo? Pues eso, mis queridos maiz, es lo más importante de todo porque es algo que yo sigo descubriendo a través de mí mismo. Y les agradezco que ustedes estén aquí conmigo en este gran viaje porque finalmente uno nunca acaba de conocerse. Uno nunca, nunca, nunca acaba de conocerse. Siempre es un constante, un constante conocerse en este eterno presente. Y verdaderamente es una locura estar vivo. A veces normalizamos mucho esto de estar vivos. Y esto lo platicaba con Felipe, con mi hermanazo del alma, hace un par de días que tuvimos un gran trip. Por cierto, si quieren que contemos alguno de nuestros trips que hemos tenido. Porque dejen de decirles que algunos trips que he tenido con mi hermanazo Felipe han sido unos trips así, puff, así brutales, brutales. Que me encantaría compartir con ustedes si es que ustedes así lo quieren. Así es que eso lo decían ustedes, mis queridos maiz, pero se me fue el hilo de lo que iba a decir. Conocerse a uno mismo es un trabajo constante. Estando en esta experiencia humana, tridimensional, que no somos nosotros, pero en este momento sí lo somos. Todos tenemos emociones, mis queridos maiz. Todos, absolutamente todos tenemos emociones. Y nadie está exento de estas, absolutamente no. Por eso siempre hay que conocerse a uno mismo. Todo el tiempo es un trabajo constante. No es que, oh sí, ya me conocí a mí mismo y ya, ¿no? Ya, ya, como ya sé que soy un fregón. No, no, no. O sea, eso no existe. Conocerse a uno mismo es todos los días. Todos los días es un gran trabajo de conocerse a sí mismo, pero no es como algo que te vaya a costar trabajo. Es algo que descubres con ganas, con pasión, con realmente con ese entusiasmo de estar vivo. Porque justo cuando te empiezas a descubrir a través de ti, es cuando realmente empiezas, cuando empieza a brotar el ser. Cuando realmente empiezas a ser tú mismo y solamente te das cuenta que aquí, solamente en este momento, en este preciso momento, solamente tú eres tú aquí. Y solamente en este lugar que nosotros llamamos realidad o en este lugar que nosotros llamamos vida, podemos tener esta conciencia individual de yo soy como soy. Creo que esto lo dicen, lo explican muy bien en Midnight Gospel. Fue bastante claro en el capítulo 5. Vaya, o sea, ¿qué les puedo decir acerca de esto? Dentro de todo este proceso a veces creemos y podemos decir, no, es que yo ya no tengo esas emociones. No, sí las tenemos y tenemos todas emociones internas que solamente nosotros conocemos. Y es momento de justamente conocernos, empezar a identificar esas emociones de raíz. Cuando uno empieza a identificar esas emociones, se empieza a dar cuenta de lo que uno es realmente y de lo que no es. Hablándoles desde la perspectiva de este avatar que ustedes pueden ver aquí, ustedes llaman como Mariano. Bueno, solamente puedo decirles que el trabajo de examinarse a uno mismo es constante. Nadie deja de experimentar nunca las emociones. Todo el tiempo vamos a seguir sintiendo emociones. Todo el tiempo estamos en un cuerpo físico que tiene emociones. Vamos a tener emociones. Y justo es eso, dominar esas emociones para que no nos controlen a nosotros. Poder tener conciencia sobre estar jugando el juego de la vida a conciencia y no que juegue sobre nosotros. Es aquí cuando comenzamos a tomarnos el papel del juego de la vida muy en serio y empezamos a creer que somos estos personajes de carne y hueso que tienen una vida, que tienen problemas, que tienen deudas. Y no, mis queridos maiz, absolutamente no. Venimos a esta experiencia a vivir la abundancia eterna, la gloria eterna de estar en esta conciencia vivos. Porque podemos sentir, podemos comunicarnos a través de esta cámara, de estos aparatos que antes dentro de la conciencia parecían imposibles. Pero recordemos que en este sueño todo es posible. Y siempre, siempre, mis queridos maiz, nunca acabamos de conocernos. Verdaderamente nunca acabamos de conocernos. Tal cual nunca existe eso, el dejarse de conocer. O sea, es algo impresionante porque todo el tiempo es, todo el tiempo todo es y todo está. No sé cómo decirlo de otra manera. Lo único que les puedo decir yo verdaderamente es que se entreguen a la experiencia de ser ustedes mismos. No hay que pretender absolutamente nada. Yo si les soy honesto en mis videos, no pretendo nada absolutamente. Yo el mensaje que les quiero pasar es que ni siquiera me sigan a mí. Síganse ustedes mismos. Ustedes mismos tienen las respuestas. Ustedes mismos son los protagonistas de su propia vida y ustedes mismos, a través de cambiarse a sí mismos, pueden cambiar su entorno porque todo es un reflejo interno. Un reflejo. Si ustedes creen que el mundo es un lugar caótico y lleno de odio, pues así va a ser para ustedes. Y todo el tiempo lo van a ver así. Pero si por el contrario vemos este mundo como un lugar exquisito, lleno de mil y un posibilidades que se pueden hacer dentro de la conciencia de estar aquí, de poder sentir, de poder respirar, comer, amar, no sé. De ver un día, o sea, de poder interactuar entre nosotros mismos en este preciso momento por estas cosas tecnológicas que antes no existían dentro de la conciencia y que ahora son posibles porque en este sueño de la vida todo es posible. Es una verdadera locura, mis queridos mais. Y por eso es que hago estos videos. Precisamente yo no estoy pretendiendo ser nada espiritual. No estoy pretendiendo absolutamente nada. No estoy predicando absolutamente ningún dogma, ninguna religión, ninguna manera de pensar. Lo único que estoy diciéndoles es que no es el mensajero, es el mensaje. Y esto es a lo que voy con todas las religiones. En algún punto todas dicen lo mismo. O sea, que uno se tiene que conocer a uno mismo. Es eso nada más. Nada más es eso. O sea, uno mismo se conoce. Y la meditación es para eso, mis queridos mais. No es para otra cosa más que estar contigo mismo. Estar analizando esos pensamientos que uno tiene adentro. Y eso, estarse analizando el trabajo es constante, mis queridos mais. No porque hayamos tenido un par de buenos trips, ya nos conocemos al cien. Porque no, 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 no. Hay que seguirnos conociendo. Es un trabajo constante en esta conciencia en donde estamos sometidos al tiempo. Todo está cambiando todo el tiempo. Nada es eterno. Todo tiene que estar cambiando. Si les soy muy sincero, y creo que esto sí lo he dicho en videos. Yo no he leído mucho acerca de espiritualidad. Yo no he leído acerca de muchas cosas. Y simplemente son cosas que yo, a través de mí, a través de todas estas sustancias. Porque yo les doy la intención también. Porque yo les doy esa intención de que todo sea a partir de mí mismo. Es como se han estado revelando las cosas. Y esto es bastante interesante. Porque al final todo el conocimiento que uno tiene está aquí adentro. O sea, no está en libros. No está en ciencia. No está en religión. No está en escuelas. No está en nadie más que en ustedes mismos. Y es por eso que a veces resulta tan increíblemente cabrona esta verdad, por decirlo así. De decir, no, pues es que cómo eso va a estar guardado dentro de mi mind. Pues no mames eso. Pero claro, claro. Tú tienes ese poder de cambiarte a ti mismo. Y de poder cambiar a tu entorno. Claro. Y a veces nos hemos acostumbrado tanto a creernos este papel. De que toda la verdad la encontramos por fuera. Y de que toda la verdad es externa. Y no, mis queridos maiz. No, no, no. Toda la verdad es interna. Y realmente cuando digo es interna. Es algo muy personal. Y es como ustedes mismos tienen que descubrirse. No a través de nadie, de ningún libro. Siempre lo he recalcado muchísimo. Porque la mayoría de los comentarios negativos que yo leo en este canal. Son los mismos de siempre. Son los mismos. Exactamente los mismos. Si acaso cambian una que otra palabra. Si a cambio cambian un poquito el discurso. Pero en esencia son los mismos que se basan a partir del miedo. A partir de lo que desconozco. A partir de lo que yo creo que sé. Y de lo que me han dicho. No hay que morder la ilusión verdaderamente, mis queridos maiz. Uno siempre tiene que estar en el presente. Y a pesar de que uno es consciente de que esto es una ilusión. De que esto no es real. De que esto es un mero sueño. De que esto es un mero juego. Hay que vivirlo bien. O sea, no por decir que esto sea una ilusión. O que no sea real. O que no sea... Le vamos a perder el sentido. Porque siempre leo los comentarios negativos hacia eso. O sea, si esto no es real. Y si esto no, no sé qué. Entonces, vamos a hacer locura y media. No, o sea, tú quieres experimentar eso en tu juego realmente, hermano. Todas las personas que llegan con argumentos negativos. Es lo mismo. Es a base del miedo. Es a base del... Yo creo saber. Yo creo tener la razón. Porque así lo vi. Porque así me lo han dicho. Realmente solamente se trata de ser uno mismo. Y es lo que yo estoy diciendo con ustedes. En la cámara todo el tiempo, mis queridos maiz. No estoy pretendiendo absolutamente nada de nada. Simplemente soy yo un chico que le gusta estar disfrutando la vida. Que le gusta compartir todo esto con amor hacia ustedes. Que le gusta la música, los videojuegos. Que le gusta cocinar. Que le gusta hacer ejercicio. Y todo esto lo comparto para que ustedes se descubran a través de ustedes mismos, mis queridos maiz. No tienen que seguirme a mí absolutamente en nada. Nadie de nosotros realmente quiere problemas. Nadie de nosotros realmente está ansiando una guerra. Nadie de nosotros realmente está ansiando una crisis. Nada de nada, mis queridos maiz. Nosotros queremos un mundo verdaderamente lleno de paz, de neutralidad, de amor. O sea, en donde todo esté verdaderamente equilibrado. Pero equilibrado bien. O sea, no es equilibrio ficticio que nos venden. Es equilibrio externo. Siempre, siempre, siempre les voy a mostrar la perspectiva más fregona que tiene este mundo. Que es compartir. Que es amar lo que uno hace. Y finalmente, después de tantos años. Después de tantos, tantos años de estar tocando, de estar haciendo cosas. Realmente puedo decirles que se trata de ser uno mismo. Se trata de ser uno mismo y ya. No se trata de pretender absolutamente nada. No se trata de que sigan a nadie. No se trata de nada, mis queridos maiz. Se trata de que ustedes sigan su propio personaje. Ustedes construyen su historia. Ustedes tienen un personaje que se les dio. Que ustedes mismos pidieron. Nadie les ha obligado a nada. Si ustedes quieren sentirse dentro de una prisión. Van a estar dentro de una prisión. Porque todo es mental, mis queridos maiz. Por eso todo el tiempo nos están bombardeando con que esto está mal. Con que esto está feo. Con que madres por aquí. Con que se mueren por acá. Con que el mundo esté hecho un caos. Pues sí, de todas las noticias que nos pasan. Siempre todas son malas. No hay ni una buena. Si hay una buena es una. Entre el montón que nos pasan. Esto es extremadamente peligroso a nuestra democracia. 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 esto es real, o sea, porque siempre tienen que enfatizarnos lo negativo, porque tienen que construirnos ese sentido de realidad, nadie, nadie te obliga a creer en nada, en absolutamente nada, tú crees, tú te la crees, tú lo que crees, creas, y es por eso que todo el tiempo están bombardeándonos con cosas, con ese constante miedo, con ese constante sufrir, porque cuando te das cuenta que eres infinito, cuando te das cuenta de esa inmortalidad que tienes, pues que te va a dar miedo, nada, nada en esta vida, nada, te entregas a ser tú mismo, y cuando te entregas a ser tú mismo, estás en la conciencia de Dios, estás en el plan divino, porque eso es, te entregas a ser tú mismo sin nada, sin chistar, sin enojarte, sin nada, tú dices, esto es lo que soy, este es el personaje que yo soy, me acepto con todas mis virtudes, con todos mis defectos, así tal cual, y me amo, y estoy agradecido por esta experiencia, por poder compartir esto, de verdad, es una maravilla, mis queridos, maestros, estas sustancias realmente te ayudan a que esa capa de yo creo, yo tengo, y toda esa ilusión se disuelva, porque sí te lo quitan, o sea, te puedes sentir cristalino, te puedes sentir limpio, y a partir de este sentir, tú puedes decir, me quedo aquí, me quedo aquí todo el tiempo y no necesito de ninguna sustancia, la puedo tener, si está bien, está muy bien, si no, también está bien, y yo simplemente estoy, las cosas están para tomarse o no tomarse, mis queridos maestros, y simplemente uno las disfruta, y todo el tiempo, mis queridos maestros, todo el tiempo estamos en la experiencia de ser nosotros mismos, no hay un sentido de afuera, no hay un sentido de adentro, realmente todo el tiempo estamos en la experiencia, inclusive estando en estados lisérgicos, estando en estados psicodélicos, todo el tiempo estamos en la experiencia de ser nosotros mismos, obviamente cuando estamos en estados psicodélicos, es la experiencia de podernos ver en diferentes capas, podemos percibir el tiempo y el espacio y la dimensión totalmente diferente a como lo percibimos y claro que es parte de esta experiencia, siempre creemos que esta experiencia nada más es lo físico, lo que podemos tocar y no hay muchas cosas a las que podemos ir y acceder mediante nuestra mente porque todo es interno mis queridos maestros, simplemente es rendirse ante uno mismo, rendirse ante decir sí, soy esto, sí, esto represento, sí, yo no soy una persona que se estresa, yo no soy una persona que tenga ansiedad ni depresión ni que tenga que echar culpas ni nada, yo no soy nada de eso porque eso no me representa, soy una persona que vine a experimentar este juego de la vida en este cuerpo temporal que soy Mariano Acosta y vengo a experimentarlo con amor, con mucha gratitud de verdad hacia todo lo que puedo experimentar porque es un regalazo el poder siquiera comunicarme con ustedes, a mí se me hace algo bárbaro, algo verdaderamente increíble mis queridos maestros, total y completamente, no tengo palabras verdaderamente para todo esto que me está sucediendo, más allá de la sustancia, es algo increíble como a partir de cambiar verdaderamente tu perspectiva de la realidad, cambia todo, cambia todo y lo que sé que yo sé, lo saben ustedes también, no sabemos ni más ni menos porque ya no existe ese concepto, ya no, 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 cuando te quitas del yo sé más o yo sé menos o yo estoy más iluminado, eso no existe, todos somos personajes distintos, algunos son maestros espirituales y está muy bien y otros somos rockeros y otros somos este, no sé, por eso está el dicho de en la vida del Señor hay de todo, porque hay de todo verdaderamente en este juego de la vida hay de todo y a veces nos ponemos esta tela moral a juzgar a todos, a decir oh es que esto está bien, está mal y nosotros simplemente tenemos que estar en nuestra experiencia disfrutando porque todo el tiempo te levantas y tienes una cámara, o sea es como Dios que tuviera una cámara y está experimentando todo esto el tiempo a través de ti y quiere que se experimente así a través de ti todo el tiempo, cuando eres tú mismo realmente te estás acercando a la divinidad, te estás acercando a Dios, tienes que ser tú mismo, tienes que ser nada más tú, no sigas nada más, no sigas nada, síguete a ti mismo, lo que hago yo en estos precisos momentos es eso, en todos mis videos hago eso, ser yo mismo, no pretendo ser ningún ser iluminado, no pretendo ser nada de eso porque no lo soy, no lo soy, simplemente soy Mariano Acosta y les comparto lo que yo quiero y lo que me gusta con mucho amor porque sé que si puedo cambiarme a mí mismo, puedo cambiar mi entorno, nada más paré porque se me acabó la pila, si no hubiera seguido hablando esto y hasta tiré el agua mis queridos mates, no lo han visto pero ya tiré el agua, ¿qué quieres hacer el día de hoy? Depende de ti, ¿quieres estar acostado? ¿no quieres estar acostado? ¿quieres hacer algo? ¿no quieres hacer algo? Depende total y enteramente de ti y solamente tú sabrás cómo te sientes porque al final el juego de la vida se trata de ti y estamos esperando de ti. Mis queridos mates, esto ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por estar aquí, de verdad muchísimas, muchísimas gracias mis queridos mates, las palabras me sobran porque son ilusión de aquí, no puedo poner esto en palabras, de verdad no puedo, no puedo poner la gratitud que siento hacia toda esta experiencia en palabras o en emociones porque me rebasa, me rebasa totalmente y nada, quiero decirles gracias con todo el corazón por estar aquí, por sus buenas vibras, por todo lo que ustedes siempre me están diciendo, gracias, de verdad muchas gracias porque es una maravillosa experiencia todo esto que sucede a diario que es levantarse, tener un cuerpo y poder comer, respirar, todo, todo lo que podemos hacer independientemente de estas sustancias o no, todo el tiempo estamos en la experiencia. Mis queridos mates, esto ha sido todo por el video de hoy y recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes.